Bueno y seguimos hablando de moda y la moda también implica diversión, alegría y quien le regala a usted en esta Navidad la oportunidad de regalar cosas interesantes que pueden involucrar bien en las principales lempiras es la loto con su regala loto, regale diversión. Regale alegría y regale los juegos de la raspita, yo estoy sugiriéndoles que ustedes jueguen con rana ganalana, es uno de los juegos de la raspita que aquí está y yo voy a jugar rapidito porque después vamos a seguir hablando de moda. Espérame un minuto que con la rana ganalana usted puede ganarse hasta 50 mil lempiras, raspa el juego o sea el área de juegos a ver si le salen 3 cantidades iguales y ese es el dinero que usted va a ganar. Me salieron 200 aquí, vamos a ver 10 lempiras, voy bajando, vamos a ver si tengo más suerte, 10 lempiras, tengo otra, ay, 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 3 ya gané, aquí tengo 3 y todavía me faltan 2, pero que tal si saco la 6, vamos a ver si puedo ganar más, bien. Bueno, me gané 10 lempiras, aquí está el cartón, lo puedo revalidar, por eso les digo a ustedes que regale loto en esta navidad, yo le voy a regalar a Scarlett, aquí Scarlett por favor, aquí está rapidito, que vea la mano, que me sea la cuna. Regala loto es una oportunidad para que esta navidad usted pueda regalar alegría, diversión con los regala loto. Bueno, continuemos hablando de moda porque la moda también ha estado muy movida internacionalmente y todos los diseñadores ya están haciendo las propuestas para el 2013 y nosotros en esta TV no nos podemos quedar de fuera porque nos encanta la moda, yo sé que a ustedes les gusta la moda, a hombres y mujeres les gusta ver qué es lo que viene para el próximo año, qué es lo que pueden usar actualmente y aquí tenemos dos diseñadoras más que son mujeres y muy importantes. Jill Stewart presentó su colección Spring Summer 2013 también en el Fashion Week Mercedes-Benz en Nueva York y aquí está su propuesta de moda, Jill Stewart también es una diseñadora muy significativa en las últimas dos décadas, ella es una moda un poco más clásica, mucho más interesante, pero siempre es atrevida, veamos Jill Stewart y ya vamos a venir porque tengo otra diseñadora más que mostrárselas en ExoHB. ¡Suscríbete al canal! 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 no cambien en todas las épocas en todos los lugares, hay que vestirse correctamente con lo que usted tenga, pero mejor asegúrese de que usted no vaya a ser ridículo con una ropa que le parezca exagerada o una ropa que no combine con su estilo de vida así que es muy importante, pero yo también quiero mandar un saludo porque quiero mencionar que han visto ustedes una nueva decoración aquí en Extra TV y han estado viendo estos diseños interesantes que son bien espaciales bueno, la temática de los premios extra son es la moda retro y próximamente en enero, cuando ya estemos en el espectáculo de la elección de los mejores del 2012 del espectáculo y de la farándula nacional ustedes se van a dar cuenta de todo esto pero estos diseños, bueno, han sido ideas conjuntas, pero quien me las realiza es el señor Denis Renieri III que manda un saludo a Denis Renieri diseñador de decoración para discotecas famoso porque él hace esferas de discoteca ya vieron esa copa maravillosa que está ahí que es una mesa, pero es en forma de copa de discoteca eso es lo que tenemos de temática aquí en el programa y aquí están los amigos de Éxtasis porque ya nos vamos a ir despidiendo pero quiero ver qué saludo, qué vamos a hacer para despedir este programa chicas, ¿qué podemos hacer? ¿qué quieren hacer? la pasamos una por una que quedamos así no, pasarela no, pasarela no y quiero bailar bailar porque todo el mundo baila en Navidad música, entonces la verdad es que bueno, hay que bailar mucho navideño pero antes de que Alfredo le gusta bailar yo quiero contarles este chime antes que se me olvide la semana pasada esta semana estuve en Honduras mejor dicho, el sábado pasado estoy todo confundido estuvo en Tegucigalpa ofreciendo un espectáculo privado el cantante colombiano Fonseca que lo tuvimos en Honduras se presentó en el Hotel Honduras Maya por supuesto vino porque ya se presentó el banco que se llamaba HCBC ahora se llama Banco Da Vivienda y ellos trajeron para todos los empleados y que hubieran la nueva fusión el nuevo nombre el nuevo concepto que tiene esta institución bancaria bueno, y trajeron a Fonseca el espectáculo fue de primera rápidamente porque el show estuvo maravilloso Alfredo, muchas gracias por haber venido a esta TV muchas gracias Miguel de nuevo por estar aquí bueno, con los nuevos elencos de bailarines presentando el show navideño espero que esperamos estar pronto ¿no tienes un informe de esos de Santa Claus aquí que necesito darle trabajo a un amigo que quiere salir de Santa Claus? pero tiene que estar gordito ¿está gordito? sí ¿y se puede saber quién es? sí puedo y hay otro que necesito un uniforme de Barbie ¿no tenés uno Barbie navideño? sí, sí tengo los dos modelitos que usted necesita por favor de contrataciones ¿a qué le está a saber? ah, son los que estoy viendo con la oreja sí, está bien ya, ya, ya ¿por qué era? no sé bueno muchachas gracias, éxitos nos vamos a ver luego porque vamos a venir a celebrar el 31 les invito desde ahorita vamos a tener un programa especial la próxima semana antes del final de año para que comamos tamales porque es lo rico torrejas torrejas, tamales comida hondureña y vamos a mantener las tradiciones vivas porque este país es un país maravilloso que necesita que nosotros le reconozcamos su lugar y que dejemos de copiar tanto de afuera principalmente las costumbres bueno, gracias muchas gracias muchas gracias un aplauso un aplauso un aplauso bueno, esta ha sido esta TV por el día de hoy recuerde que ayudar ayuda y yo como siempre les digo no ahorre muestras de cariño gracias abráces por favor así, abráces a muchachos la mano así, abrazos felicidades y a ustedes un abrazo en su casa muchas gracias un abrazote grandísimo del tamaño del mundo para todos ustedes chao, chao nos vemos nos vemos nos vemos un abrazote grandísimo ha 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 un abrazote grandísimo agrépare grandísimo Gracias.